Vean el pavo real, vamos a mirar el pavo real, veanlo, veanlo. Camila, vean el pavo real, veanlo. El pavo real que estaba aquí. Ay, miralo, miralo. Camila, Camila, Camila. El pavo real, el pavo real. Camila, mira el pavo real. Camila, miras tu real. ¿Ves? Filma el favor real Ataca Yo le dije que vinieran de ustedes y me dijo caso Le dije vaya para allá que ya están hablando mal de mí ¡Aquí! 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 Muy bien, ya vimos el pavo real caminando, muy lindo, no, si se dejó venir fue por donde ustedes. Atacarlas, como las atacó, ustedes tuvieron que salir corriendo, no le gusta salir por YouTube, no le gusta salir por YouTube, ah no, vean, Sebas, un saludito para, porque usted cumpleaños, muchas gracias por mi cumpleaños. Diga, muchas gracias por que me invitaron a este, al jardín botánico. Vamos pues a ver que hay allá en el rey. Ay mira el pavo real se que vaya para ahí, te voy a mirar. A todos nuestros visitantes a que se acerquen a la mitad de las marimotas, donde se está realizando en estos momentos un ejercicio ambiental. Bueno, el pavo real no quiere extenderse. Hoy es febrero 5, domingo 2017, en el parque zoológico Santa Fe, Medellín. Ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, vamos. ¿Cómo hicieron, cómo hicieron, cómo hacen, cómo hicieron, cuente a ver, cuente a ver. Bueno, hay que mirar a ver si ya llegó Leti y sus padres y cuando ven. Bueno, María Eugenia, si no tú ya hubieras llegado, ya sabía, manejen la ansiedad. ¡A mí! La guarda, por favor, aquí. Ay, mira, no es tan charro. Guárdela, guárdela, para que me la mande por Facebook. Me la manda por Facebook. Del Kong. Guárdela.